Estamos en el mes de la concientización del cáncer infantil. El cáncer infantil existe, es una realidad, por eso es tan importante la visita al pediatra, porque un diagnóstico precoz permite un buen tratamiento, y un buen tratamiento aumenta absolutamente las posibilidades de cura. Nosotros somos una fundación que trabajamos con el servicio de mato-oncología del hospital pediátrico, y por eso nuestro mayor fin es concientizar que hay que preocuparse y ocuparse. La gente es muy solidaria, realmente, basta que le digas en qué puedo ocuparse y ahí están. Esto fue la prueba, fue maravilloso, el boca en boca. Nuestra fundación se basa en el amor y en la amistad, y eso fue lo que hizo que esto crezca tanto, realmente. Nosotros tenemos Instagram, arroba ungloboparapatú, y ahí pueden conocernos, ¿sí? Nosotros trabajamos, como te decía, en el servicio de mato-oncología, y a eso apuntamos, a que el espacio físico donde los niños transitan la enfermedad, sea cada vez un espacio más lindo, más adecuado, porque eso ayuda a que se transite de una manera menos dolorosa. ¿Qué se siente, no? Un poco estar en familia y en una causa como esta. Y se siente mucha emoción, y aparte, ser solidario, me parece que en este momento es lo que más necesitamos. Bueno, te vemos con las zapatillas, bien a punto para la maratón, ¿no? Sí, no sé si correr, pero caminar. Muy bien. Por acá, bueno, ¿tu nombre? Mica. Mica, acompañando a la abuela, con mamá. Sí, acá. ¿Te gusta venir a las maratones, en este caso de un globo parapatu? Nunca vine, la verdad. ¿La primera vez? Sí. Bueno, pero lo importante es la experiencia, ¿no? Sí. ¿Y disfrutarlo con mamá y la abuela? Lindo. En familia también, ¿no? Con la hija, con la abuela. Aprovechando para compartir un poquito en familia. Se ayuda también desde el entendimiento, ¿no? Con los chicos, ayudarlos también a que concienticen desde jóvenes. Sí, y más que nada también para colaborar con la causa, que es muy importante para todos los niños. Bueno, que se visibilice y que cada vez sean más. Claro, esa es la idea. Gracias. 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 Gracias.